Pero él agarró y le dijo a Dematei, toma para vos, Plimba en la carita y se terminó. ¿Qué sería Plimba? Una amarilla en la carita y se terminó. Aquí está... Acuña, Acuña y Acuña... El centro, todo no llegaba... ¡Fernández! ¡Gol! Arriesga a los señores. ¡A los 15 minutos! ¡Sí, Tortuga, gritalo, Tortuga! ¡Sí, sí! ¡15 minutos, señores! ¡Riestro a uno! ¡Riestro a uno! El Deportivo Alpucero... ¡A los 10 minutos!